Barcelona Sporting Club, regresa de la capital de la república, después del gran triunfo. Profesor Arias, hola. Estamos de tener años con Barcelona. Bien, bien, muy contento, pero ahí vienen los protagonistas, porque nosotros recién arrancamos y esto es mérito de los jugadores, eso es la realidad. Sí, sí, estábamos hablando de eso, es una... Si nosotros estamos cansados, ni me imagino los chicos. Pero hay que seguir y meterle con todo. ¿Esperaba lo que se vio? Nosotros, bueno, yo sé que en el fútbol decir que uno, el resultado, por supuesto es importantísimo, pero tiene que ser consecuencia de un proceso. Por eso digo que hoy, la verdad que es mérito de los futbolistas, porque nosotros recién empezamos, no tenemos ni un día y medio de entrenamiento, así que, por eso digo, entrevístenlos a ellos, que merecen la verdad, el esfuerzo que están haciendo, tuvieron su premio. Profe, pero van entendiendo la idea, cómo nos notan muy receptivos, porque hoy cambió, tuvo bastantes sistemas y estuvieron a la altura. Sí, están a la altura porque son valientes, porque tienen garra y porque trabajaron duro y porque tienen una base que a mí, la verdad, que me entusiasma muchísimo, ¿no? Es una plataforma de donde empezamos que es muy buena. Profe, ¿está contento con la cantidad que tiene hoy en día, profesor? Sí, por supuesto. Creo yo que, a pesar de que tenemos muchos partidos, por suerte, hoy jugaron 15 futbolistas de campo, más el portero de 16 futbolistas y la verdad que todos lo han hecho muy bien. Gracias.